Hola hermosuras, buenos días Estamos en medio, no, no en medio de la calle Pero estamos en línea roja Porque el pedazo fue ayudarle a un muchacho A que se orillara Porque a alguien me cuenta que se le quedó el pick-up A media luz, ahí en esa luz se le quedó el carro Pobrecito Entonces el pedazo se vino a parquear aquí donde está rojo Y estoy así como que a ver si no me llega la policía Y me va a decir, ¿qué hace usted aquí en rojo? Me vaya a multar, pero espero que ya venga Porque nada más creo que iba a ir a A ponerlo a este Ahí en la gasolina era en la Costco, creo Pero no sé, yo estoy como que ya me quiero mover Porque tengo cosas Me van a multar Pues era un pick-up sote Para moverlo él solo, era como bien difícil Y yo creo que no lo podía, yo creo Le dije, ok, pues Y ahorita vamos a ir a desayunar Son como las 12.20, de hecho ahorita Nos levantamos, yo me levanté a las seis y media Fui a la computadora porque dejé los clips del blog de ayer Ayer porque ayer blogueamos Y los pasé a mi editor Y resulta que mi editor se quedó como trabado Y no los pasó Y yo, no Entonces me puse a volver a pasarlos Y volver a hacer todo eso Y me volví a dormir Y luego después me levanté Porque tenía una cita por Skype de trabajo Ya no me dormí Pero ya me cambié y todo Entonces dije, de una vez no me maquillé Me maquillé y todo Porque iba a estar por Skype Y me iban a ver así como que No quería que me vieran fogonguita Si sabes que tengo hambre Le dije, vamos a desayunar Porque no tenemos nada en nuestro refri Y ya saben, siempre lunes, martes Y no tengo nada en mi refri Y después de ahí Él quiere ir al cajón por unas cosas Ay, tengo miedo Vayan a la patrulla Y pues sí Eso es lo que estamos haciendo ahorita Y luego viene la ambulancia para rematar Hay tanto tráfico Aquí en esta calle Es súper ocupada Esta calle es súper, súper ocupada Así que estoy como que Oh, ya no hizo ruido la ambulancia ¿Qué pasó? Ah, no, sí Ahí está otra vez Ahí viene el chiquito ¿Qué pasó, amor? Ya Vamos allá a la gasolinería Si no traía gasolina ¿Era eso? No, se le Si marca gasolina Nomás que Oh Si traía entonces Deja que pase No voy a poder cruzarme todo Hasta el otro lado Si me voy a dar la vuelta Es que la dejamos en la pura subida Oh, ok Y de ahí no voy a poder empujar No, pero Ay, ay, ay ¿Te cansaste? Se me resecó la garganta Sí Porque está caliente Ya sé Y corriste también Me dimos en friega Me dimos en friega Ah, pues qué mal Dije porque si era gasolina Pues nomás le pone y ya, ¿no? Es como que Sí Pero si no es como más difícil, ¿no? Saber qué es lo que tiene Dice que la bomba de la gasolina Anda fregada Ah, ok Es un 68 Pero oye, es una cosota Está súper pesado eso Puro fierro Ahorita ¿Vamos a ir para allá? Sí, nomás le voy a ayudar A subirle a la bomba Ahorita lo van a ver el picado Se me hacía así como que ¿Lo van a empujar solo? No, de ahí para allá Ya fue pura bajadita Pero ya cuando quisimos regresar Así para arriba Por la gasolinería Ya no pudimos Está pesado Sí Ay, no ¿Grabaste cuando lo grabamos? No Lo grabé hasta cuando ya se había ido para allá Me hubieran visto las pistolas Estas Bien calillas Nomás voy a pasar si ya le ayudaron a empujarlo Sí, espero que sí Porque Ahora ya casi no hay gente que se pare a ayudarte ¿No? Es como que No Yo sé porque Tienen sus razones, ¿no? Ahí Yo sé porque yo he Nos ha pasado A nosotros también ¿Dónde quedó? Ahí quedó una prenda El copo Oye, está bien lleno El cusco de la gasolinera La gasolinería, perdón Ven nomás Oh, sí, ya vi Ahí está todo Sí, ahí está Está El muchacho abajo Deja, voy a ir Ya, que puedo Ok Está por aquel lado, chicas Por allá Hermosura Es por aquel lado Pero está bien ocupado aquí Están regalando algo ¿Qué? Ay Nombre Más bien la gasolina está a buen precio Yo creo Es esto Es esto Ay, traigo como que picadas de mosco Y me está dando mucho comis Se le bajó la espuma Estamos en Habso Pancakes Sí 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 Llama Que hicimos nuestra orden ¿Está rico? Sí ¿Qué es esto? ¿Tres hambre? ¿Tres hambre? Sí Gracias 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 Guapo No creo que nos vaya a quedar Espacio para el guapo Y todavía me deciste Con uno es suficiente yo Porque la otra vez no lo comimos bien a gusto entre los dos Mis huevitos Que son mis favoritos Y las papitas Me encantan las patas Vamos a terminar Besos Provecho 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 Están un nadado Estoy viendo como voy a hacerle Provecho Y así quedó nuestros platos Yes Uy, $37 ¡Qué oloroso! y vamos a la idea Con mi amorcito pedacito. Oh yes. ¿Qué vinimos a ver? ¿Unos qué? Unos... Las medidas de las tablas. De las tablas. Para el closet, porque vamos a poner como otro nivelcito del que tenemos. Para poner las cosas. Para poner las cosas. Y esto es como cajones, ¿no? Para la ropa que no está tan pesada y que eso lo puede resistir. Pero pues vamos a ver. Son como blancos. Los mire en internet. Espero que los tengan. Porque ya ven que a veces... Este... Salen con que no más es por internet. Y ciertas cosas aquí en la tienda y así. Así que pueden... Vamos a ver si los tienen. Espero que sí. Y sí. Vamos a ver eso. Mira estos sillones tienen afuera. Como... Especiales o no sé. Seos. Ajá. Sí. Ay, el día está tan rico. Digo, está calientito un poquito, pero está tan agradable. Muy suave. Y cuando salimos en la mañana, el pedazo y yo le digo, ¿Por qué me puse sudadera? O sea, una camisita hubiera estado bien, pero... Mira lo que. No sé. Mira la muchacha con su vestido, qué bonito. Veraneo. Sí, bien veraneo. Porque está el día así súper rico. Oh yes. Así que vamos a entrar. Es normal, ¿verdad? Por verano. Ah, ok. Ah, ok. Ah, entonces no. Están a precio normal. Sí. Qué chiste. Sí, pero eso lo sacaron porque pues por el... Porque ya están pasando la... El calor. Sí. Sí, son como... Para poner en el porche. Mesas y eso. No... No. No. Sí. No. 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 Mi hombre está bien fuerte Por andar de payaso ¿Te dolió tranquilo? Le dolió ¿Cómo batalla? Se fue, se desapareció ¡Hazle así! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así? Sí A mí no me sale Me caigo Hola Estoy aquí mirando mis mensajes de Facebook Y RMZ Gabriela Dice Hola Laura ¿Oyes en cuál es un... Ay no, perdón, perdón Irma Montanés me dice Hola Lauris, mis nenes y yo siempre miramos tus videos Mándales saludos porfa Hayden y Leslie Saludos desde Chicago, Illinois Y dice Gracias, bendiciones para ti Laura Ay muchísimas gracias Un beso todo para... Para todas ustedes Y gracias por vernos Y pues besotes hasta Chicago Isa González dice Hola, oye ¿Me podrías mandar saludos en tu próximo vlog para Alexandra, Oliver, Sofía, Orlando y Evi De Ciudad Victoria, Tamaulipas? Porfa, gracias Ah, claro que sí Y te mandamos los saludos ¿Verdad, pedazo? Él está arduamente trabajando Pero... Aquí les mandamos saludos Muchísimas gracias por vernos Y pues hasta... Tamaulipas Un besote Todos estén muy bien por allá ¿Quién, business? Ah, va a quedar bien bonito ¿Por qué pedacitos vienes? Bien inteligente Oh yes, bebes Uh, qué fuerte Se ocupa un hombre ¿Qué pasa? Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video 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 Y nos estaremos viendo mañana Porque siempre digo I, 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 I I, 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 I Bueno pues, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video